Nuevamente reviviendo una selección de los mejores momentos históricos de Aventura 4x4. El día de hoy estaremos en la región del Maule, cerca de las Salinas de Boyeruca, en el límite entre la sexta y la séptima región. Acompáñenme a vivir esa experiencia única de hacerlo a nuestro estilo, el estilo de Aventura 4x4. Aventura 4x4 es auspiciado por CFMoto, Powersport, ATV, UTV, Chevrolet, All New, Colorado. Neumóticos Falcon, desafía cualquier terreno. CFMoto, nueva gama de motocicletas. CFMoto, nueva gama de motocicletas. En el programa do comparado con este cráneo y laầscale. Gracias por ver el curso. ¡Jefez por una多少 altra! Renunamiento 2x4, backside y altrás,... muy p5!! Bueno amigos, estamos listos con la caravana ya ordenada en el pueblo de Yico Hoy día vamos a ir a hacer una ruta con los aventureros 4x4 nuevamente Hacia el sector de La Salina en Bolleruca y Agua Dulce, así que disfrútenlo Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad Un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos CFMoto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios Con más de 11 años en Chile, CFMoto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl La denominada Garganta Chica nos acogió en el segundo día de ruta con los aventureros 4x4 de Curicó El domingo pasado solo alcanzamos a recorrer cerca de 3 kilómetros de los 10 que componen esta travesía A través de los recónditos caminos aledaños a la zona costera de Lipi Mavia, ubicada a 137 kilómetros de Curicó Rafa, ¿cuánto llevamos de la ruta? Como la cuarta parte Ya Aquí subiendo este escalón, ¿qué nos queda? Nos queda otro escalón más, que es un poquito más brusco, pero cortito Y después para arriba tenemos grieta Ya Hasta llegar al final al camino real Ahí vamos a estar gran parte de la tarde Sí, yo creo Y de ahí ya allí, después, a acamparnos Y a comer el rico asado Más o menos Pero esperemos que no Es que es muy lobo la camioneta, lo encuentro Y aparte que, tú viste, se le para en la subida y no le anda Así que vamos a ir como ando ahora ¿Con esta barra nomás? O a lo mejor con la barrita del infinito A lo mejor sube Es lo necesario, hay que subir bien Eso esperemos, veamos Veamos, veamos, le vamos a hacer barra Le vamos a hacer barra ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! Resultó, resultó Estuvo bien, estuvo bien Se te restó el amortiguador, güey Se salió el amortiguador Se salió, mira Se desmontó de abajo, güey ¿Se cortó abajo? Se cortó el... Ah, seguro Se cortó abajo Se cortó abajo el amortiguador No importa que se desmontaba No, no, no Ahora me falta el este Un poco más 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 No mucho El marido de la Ale Seguía teniendo problemas con su camioneta Pero esto no mermó las ganas de nuestro compañero Por continuar en la ruta La poderosa Honda 4Trak Encontró a un excelente piloto Ya que el pato No escatimó en esfuerzos Para demostrar sus capacidades Ante las cámaras No anda bien Tracciona súper bien la moto Súper bien Todas las pasadas impecables La vea anterior anduve en una sin tracción Tracción simple Y no Totalmente diferente Con el océano pacífico de fondo La caravana continuó su recorrido A través de la garganta chica Cada metro que avanzábamos Debía ser enfrentado con cuidado Puesto que el encajonado camino Podía ponernos en dificultades En cualquier momento De no tocar eso No, para nada Es que esta es la parte más emocionante Porque aquí está la escalera Que te decía ayer ¿Verdad? Ahí ¿No se ve si está ahí? Sí Los vehículos que son muy largos Se complican Aquí vamos a ver De que se trata ¿Cómo lo hizo eso? Mira, mira Yo veo bien entretenido Lo que quiero es que te cuba la rueda Y ahí más Mira, acá hay un rollo ¡Déjale! ¡Bien, Roberto! ¿Entretenía esta parte de la ruta? Entretenía, muy simpática Queda otra más Y con eso sería Creo que toda la parte de la estrepada Pato fue el único aventurero Que se vio en problemas Por la magnitud del imponente escalón Debido a esto Y para evitar mayores inconvenientes Lo mejor era darle una manito Los aventureros 4x4 de Curicó Cuentan en la actualidad con 16 socios Número que se multiplica al doble en cada salida Puesto que la afición de nuestros amigos Puesto que la afición de nuestros amigos suele ser compartida con sus simpáticas familias Juntos han recorrido cientos de kilómetros desde la cuarta a la undécima región Así como también a la vecina República de Argentina La suerte de Marcos a rato parecía mejorar Sin embargo, las condiciones del terreno se encargaban de devolverlo a la realidad Definitivamente nuestro compañero de ruta no andaba en su mejor día Al exigirla yo la subida Tuve demasiada la fuerza que hizo Entonces se torció Ustedes lo vieron ahí en la cámara Y eso es raro que pase en realidad Vamos a ver qué se puede hacer Y si no seguimos con el dual trasero Seguimos todo lo que más hay Así que España lo vamos a hacer A medida que se incrementaba el desnivel del camino También aumentaba el grado de concentración de los pilotos Por lo mismo la táctica utilizada por la gran mayoría Fue avanzar lentamente y sin apuros Total, teníamos todo el tiempo del mundo Los baches del terreno dejaron en una incómoda posición a Alexis Y nuestro amigo no escatimó en esfuerzos para superarlos Sin embargo, estos fueron infructuosos Así que no le quedó otra que aceptar la ayuda de los aventureros Si se dan cuenta, falta lluvia acá Ya, vamos, vamos Ahí sí, estamos moviendo Ahí está moviendo, vamos, cabrón Ahí está, para, para Ahí está, para, para Ahí está, para, 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 para Ahí está, ahí Breve, breve, breve Ahí está el cabello de la cocina puesto Sí Cabello de que llegue el contacto Está directo Está directo No está directo Le cambio el rod ¿Ah? Vete, ve, ve ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! Este es un arreglo, es un arreglo tipo aventureo curicó Ahí, amarradito ahí Ahí, listo No, 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 no Esto de acá Contrabando vino A ver, deja Deja, deja Deja Ah, no es aceite No, no es nadie No es nadie Lo noto más pero un motor ¿Ah? Lo noto más pero un motor Se habrá corrido Se habrá corrido El motor se habrá corrido Lo noto más pero... A lo mejor se quebró una aspa del ventilador No... ¿Tiene aceite? Sí, bueno tiene unas pocas quebradas pero... Están demostrado igual Y los soportes también aquí No, que aquí se le salió esto por eso no se enterraron un motor Sí, sí, es que se le salió el motor Al parecer el problema no era tan grande Ya que solo se demoraron un par de minutos en solucionarlo Por lo que este amigo ya estaba listo y dispuesto para continuar avanzando hacia nuestro objetivo La playa de Yico Después de recorrer 8 trabajos kilómetros a través de la garganta chica Ya estábamos en el camino real Desde aquí nos trasladamos a un extremo de la hermosa playa de Yico Lugar donde levantamos nuestro campamento Aquí, mientras algunos afinábamos detalles de nuestras máquinas Otros vertían todo su esfuerzo en preparar el asadito de rigor Que posteriormente todos compartimos alrededor de una cálida fogata Que irradió un especial ambiente durante la noche Mientras los aventureros 4x4 comparten este grato momento Nosotros nos trasladamos hacia la zona cordillerana de la séptima región Lugar donde Roberto y Alejandra vivirán de un intenso día Desde el Camping Los Aromos damos inicio al segundo día de actividades Junto a nuestros amigos de Aventura Expert Quienes nos plantearán una serie de desafíos Que junto a mi compañero Roberto tenemos que vencer Acompáñenos Para llevar a cabo el primer desafío Debimos trasladarnos 5 kilómetros al sureste del camping Aquí tendríamos la oportunidad de practicar un incipiente deporte acuático River Body El cual consiste en lanzarse al torrente de un río Y dejarse llevar por la corriente El dicho dice que uno propone y Dios dispone En este caso Dios delegó su responsabilidad a la naturaleza Dice que el río trae muy poca agua Y la piedra está muy por encima del río Y aparte que él lo puede hacer porque él sabe, es experto Puede esquivar las piedras y todo Pero para nosotros es realmente peligroso Porque nos podemos dar contra las rocas Y ahí no sé Ellos pensaban que por las condiciones del tiempo Que había habido 3 días atrás Había llovido mucho, había nevado la cordillera El río va a tener más agua Entonces por eso nos trajeron a hacer esta actividad Pero acá en terreno se decidió que no se puede hacer Porque trae muy, muy poca agua Tiene muy poca agua Entonces se aumenta el riesgo de golpearse las piedras Y no es tan emocionante No vale la pena el riesgo Versus la emoción que cosechai con un nivel de agua tan bajo Pero nos queda un emocionante descenso en bicicleta Vamos Vamos La idea era aprovechar al máximo este bello día Así que nuestros amigos de Aventura Expert Se separaron en dos grupos Para así no perder tiempo en la preparación de los equipos Ahora nos vamos a ir a una cascada Vamos a ir al mar un rappel Y ahí vamos a ver la posibilidad De acercarnos lo más posible a la cascada Que yo creo que en este momento Tiene que venir con un caudal más o menos importante Luego de recorrer 14 kilómetros Llegamos a la Reserva Nacional Altos del Ircay Lugar de partida de nuestra aventura Aquí descargamos las bicicletas Y comenzamos a prepararlas para el descenso Ahora estamos preparándonos para la primera etapa del mountain bike ¿Ya? La primera etapa comienza desde acá De más o menos la entrada de la Reserva Nacional Y llegamos hasta el sector de la base de Cara de Indio Más o menos Ya Que es donde está el sector de las cascadas Donde vamos a intentar hacer cañón y nuevo rappel Va a estar entretenido, va a estar emocionante Va a estar súper entretenido Sí, adrenalina no nos va a faltar Como ustedes se darán cuenta Roberto estaba muy preocupado Por quien sería su compañera en esta travesía Ya que no quería por ningún motivo Sufrir una caída No me voy a caer compadre, lo voy a hacer bien Voy a bajar un poquito más rápido La última vez aprendí algo Así que ahora lo voy a aplicar Y comenzamos a vivir nuestra aventura Esta vez con un condimento especial La agotadora y siempre fría nieve El descenso consiste en bajar una pendiente lo más rápido posible Esta modalidad es considerada una de las más extremas y arriesgadas Y consta de gran popularidad en países que poseen altas montañas Las bicicletas de descenso tienen como característica especial La doble suspensión y cubiertas más anchas que las de cross Para una estabilidad y agarre extra ¿Qué vas a ver? Aquí el control no se ve mucho en la nieve Así que me roncié y me fui de hocico Pero lo entretenido es que tú caes y cae la nieve Y no se siente el dolor hasta el momento Después veremos cómo viene Nuestro guía fue la primera víctima de este terreno Pero él estaba en su salsa y listo para seguir avanzando Por el centero de la zona cordillerana de Vilches ¿Y el trayecto que vamos a hacer ahora hacia el cañón ¿Lo han hecho en bicicleta? Sí, pero si nieve Se pone un nieve y disfruta Impresionante con nieve Y de ahí vamos a llegar a hacer un rapero Que también es parte de la carrera de aventura Y ahí como que terminaríamos la actividad Pero queda todavía mucho por eso Estaba bueno, ¿eh? Se pica mucho barro, sí Se nubla un poco la vista Pero estaba muy muy bueno Y es difícil acostumbrarse un poco al Al tema del manejo en la nieve Es muy parecido a manejar la arena Es como que se entierra la rueda Perdí el control Se te atraviesa la rueda adelante Te podés ir fácilmente de boca De punta para adelante Pero está bueno Hasta ahora Impecable Y aquí se pone mejor todavía parece El mountain bike Tiene su origen a fines de la década de los 70 En las colinas californianas de Tamalpais En Estados Unidos En esa época Un grupo de amigos fanáticos De las motocicletas Recorrían estos lugares Compitiendo entre sí En carreras contra reloj Cuesta abajo Al poco tiempo Y debido a la contaminación Y erosión que provocaban En el medio ambiente Esta práctica Fue suspendida Sin embargo Estos fanáticos De las dos ruedas Se las ingeniaron Para seguir con su pasión Haciendo sus descensos En bicicletas estándar Las que de a poco Fueron modificando Con piezas creadas Por ellos mismos Y que fuesen Más resistentes A las condiciones del terreno Le dije que tomara desayuno Como se debe Mira como estaba Lo estaba rogando Por un pan con queso Una agüita Y le dije que se acostaron Ayer ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estoy cansada Sí, pero falta más de la mitad Todavía hay que hacerse el ánimo Hoy hay pumas para atrás Hay huellas de pumas Como de este porte Así que un pumita chiquitito A lo mejor se nos aparece Mientras Lale y Roberto Reúnen fuerzas Nosotros volvemos a la ruta Junto a los aventureros 4x4 de Curicó ¿Qué es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza Con potencia Con potencia Pero en realidad Poderás tener la libertad De hacer lo que necesites Por eso Creamos una pick-up preparada Para lo que tengas en mente All New Colorado El verdadero poder Chevrolet Find New Roads A eso de las 8 de la mañana Comenzó nuestro tercer y último día Junto a los aventureros 4x4 de Curicó Para algunos El descanso no había sido suficiente Pero ya era hora de partir Así que cualquier técnica Para levantar a los más dormilones Era válida Cuántanto Esta de la p鹿honda Está de superna onda ¿Como están Marquito hoy día? Bien, súper bien Esperando a que no falle el cartán nuevamente. Están desquimados. Sí, pero bueno. Lo he disfrutado igual que todos los demás. Súper bien. Lo he pasado después. Y eso es lo rico, como te decía ayer. O sea, reírnos un rato anoche, la camaradería. Igual eso es lo que te va... Lo que va dejando, digamos... Es como el lado B, escasez. La ruta que nos toca hoy día es... Harto paisaje, mucho paisaje por los... Por el filo de los cerros de la cordillera de la costa. A su lado la laguna... Laguna Dulce y el lago Ichuqueña. Y hacia el otro lado el mar. Lindo. Espectacular. Precioso. Muy bueno. Héctor, el hijo del cacho, iba a mando del general. Esperemos que hoy nuestro joven amigo tenga mejor suerte que el primer día de ruta. Los documentos, joven. Oye, ¿cómo que te lo pasaron? Oye, ¿le dio permiso a tío? Sí, él tiene que manejarse. Tiene que ser más caballero, ¿no? Ya. Pero no le hizo mucho efecto por razones, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual no me dio ni un miedo. No es temeroso. No se tiene respeto. ¿Cómo te ha importado hoy día? Bien. ¿Sí? Ya, te voy a preguntar lo mismo más ratito. Vale. Ya era hora de partir hacia nuestro nuevo destino. Por lo que la caravana se ordenó rápidamente y todos juntos salimos en búsqueda de las vivencias que tenía reservadas para nosotros esta última jornada. Oye, Roberto, ¿tú te conoces estos sectores? De memoria me los conozco. ¿Sí? De memoria, sí. Me encanta venir para acá. Siempre vengo a andar en moto. El camioneta también. Y gracias a Dios me tocó venir ahora con el programa. Con esta gente que conocimos muy, muy simpática. ¿Qué sabéis de Marco? Nada. Recién nos dimos cuenta que faltaba Marco. No nos preocupamos cuando echamos al puente que no haya llegado ahí. No sabemos dónde está. Que no tenemos comunicación con él. Anda sin radio y no tiene señal de teléfono. ¿Iba a esperar a alguien a verlo o lo vamos a esperar? Sí, fueron las motos. Fueron las motos a verlo. Nuestro averiado compañero se había quedado rezagado un par de kilómetros más atrás. Por lo que se nos volvió urgente buscar un método de entretención para distraernos en la espera. Fue así como después de avanzar unos cuantos metros nos encontramos con este entretenido barrial. Estos entusiasmados pilotos no dudaron en atretar a fondo el acelerador. Ya que la idea era maquillar al máximo las queridas máquinas. Marcelo, tú me has salido con... No, primera vez que salgo yo. Ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bien. Por lo menos pasamos. Costuvo? Costuvo un poco pero pasó. Bien. Estaba profundo el barro. Oye, tú me decías que es primera vez que... Primera vez que salimos pasar. Salís a limpear. Sí. Ya. ¿Y qué te pareció? Bien, súper entretenido. Estábamos preparando este jeep para probarlo y bueno, recién lo estamos probando, sacándolo los últimos detalles. Oye, ¿y no te da miedo? No. No. No, no, eso lo digo. Gracias. No, ok. Suerte que te vayas muy bien. Muchas gracias. Probé primero sin tracción y después le puse la tracción impecable, la rafa. ¿Estamos calentando los motores con electric? Estamos calentando los motores para pasar este charco. Ya, pues. A ver si lo podemos pasar sin problemas. Pues no. Claro, más adelante. Más si me propias, el otro tiene una gran rotación más caiu. Me dejó toda engarrada, mire como me dejó Estuvo buena, ¿eh? ¿Tiene con la tracción o no? No, sin la tracción ¿Se le olvidó ponerla o prefieres hacerla así? Prefiero hacerla así porque así tiene más emoción Ahí lleva la Toyota Tiene más emoción andar sin tracción En el momento que se necesita hay que ponerla En este caso cuando ya vivimos sin tracción Miren como me dejó No, es que eso es parte del sistema Pasar por el barro y no quedar un poquito embarrado Otro que quería lucirse en el barro fue Jorge Sin embargo, los malos cálculos y la altura de su camioneta Le jugaron en contra a nuestro compañero ¿Cómo está el barrito? Gustando con toda su familia, ¿verdad? Sí, con los dos hijos Y con mis señores ¿Es la primera vez que sale? ¿Y qué nos motivó a salir? Que siempre nos había gustado el GPR Ya Y ahora se dio la posibilidad ¡Que ponga la cinta! ¡Comilota el barro! Esta linga es fabricación Fernando Ramírez A Jorge, el barro le había dado una segunda oportunidad Veamos que tal le va ahora Definitivamente el Lodo , había desconocido a nuestro amigo ya que en su segundo intento tampoco había dado resultados. Era hora de sacarlo de otra manera. Luego de un rato, y gracias a la ayuda de Carlos, lograron rescatar la camioneta. Era hora de que otro probara suerte. Dejamos por unos minutos el barro para trasladarnos a la nieve, lugar donde seguiremos disfrutando de la naturaleza de la séptima región. La práctica del mountain bike como deporte aparece en Chile en la década de los 80, pero solo en 1998 comenzó a ser practicado con fuerza. La bicicleta de montaña desde sus inicios se vio como un deporte ideal para nuestro país, debido a la abundancia en caminos de tierra, senderos y paisajes rodeados de gran belleza. La bicicleta es el medio de transporte más ecológico del mundo, y es el único que no se ha vuelto en contra del hombre. Luego de pedalear cerca de dos horas, ya habíamos cumplido con la primera parte de este deseo. Este se podría decir que es el punto número 3 de encuentro, y aquí seguimos un trekking hasta llegar al rappel o cañoning. Ahí vamos a evaluar la situación, si se puede hacer cañoning, hacemos cañoning, si no, hacemos rappel al costado de la cascada. Ahora no nos quedaba más que esperar que nuestros amigos Erwin y Franklin trajeran buenas noticias para nosotros. Es completamente inaccesible el lugar, por las condiciones climáticas de los días anteriores, que no hubo un montón, y no nos dejó pasar. Nos buscábamos varias alternativas, pero no con un tema de seguridad. Decidimos buscar algo más fácil, pero no, tampoco podía bajar. Claro, pero fue a ver, Franklin, parece que hay una alternativa para hacer una pared cercana. Bueno, lamentablemente, ya se nos estaba haciendo demasiado tarde, así que después de reunir a todo el grupo, analizamos la situación, y decidimos retomar el camino hacia nuestro lugar de descanso. Todavía nos quedaba mucho rato de pedaleo. A la hora de bajar, también hay que tomar muchas precauciones, pues es en ese momento en donde se producen la mayoría de los accidentes. Lo mejor es disfrutar de la velocidad de forma controlada. Bueno amigos, aquí ponemos fin a dos días de actividades junto a Aventura Expert. Algunas se pudieron llevar a cabo sin ningún problema, sin embargo otras no debido a las favorables condiciones climáticas. Yo quiero hacerles entrega de este lindo recuerdo que nos mandó la municipalidad, con una guía turística de todos los lugares más hermosos para visitar aquí, en este hermoso lugar. Bueno, después de esta invitación, como la gente en la casa no se va a animar a hacer un poco de deporte, y ustedes allá, sigan disfrutando de más Aventura 4x4. Estaban devolvendole el grillete, para que no se quede decir sus herramientas de trabajo, que son bien importantes. Sobre todo para estas ocasiones, que uno tiene que andar más concentrado, con este tipo de arroz, y andar bien equipado, eso es lo más importante. estar bien equipado, poder estar listo a cualquier situación extrema, o de riesgo, o de quedarse pegado a cosas poquitas. Bueno, este... no, pero ahí está... nadie murió. Es importante, sí, pues si no tiene engancho, se engancha la cuencha tiro al grillete, y de ahí alguna parte siempre, la mayoría de veces al chasis, y ahí va a pegarle el tirón y que salga. Oye, ¿y papá parece que están medio complicados? A mi papá lo veo medio complicado, a mi mamá debe estar muertes míos allá adentro, es medio criterio que veo a ver, sí. Oye, ¿y la Ivonne? La Ivonne feliz, pues ella es feliz, mientras sí, si hay algo bárbaro, la Ivonne feliz. ¡Bien, bien, bien! ¡No vas a estar! ¡Ah! ¡Un poco, un poco! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tranquila nomás. Los aventureros le avivaron la cueca a Don Juan Carlos, aunque este tampoco se hizo mucho de rogar. Oye, ¿cuál fue Carlos? ¿Cuál fue Carlos? Ahí no es. ¿Qué onda el barrito? Está bueno el barrito. Está bueno el barrito. Está bueno el recierto, no te voy a ir nomás. Te voy a ir nomás. Te voy a ir nomás. ¡Bien! 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 Luego sería el turno de Marcos, quien en esta pasada quería sacarse las balas por la mala racha en estos tres últimos días. ¡Madre! ¡Cuando usted quiera grabar! ¡Vamos! ¡Bien! Digo un motor. ¡Digüe! ¡Digo un motor! ¡Digüe! 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 ¡Susmeis mal! ¡Buen solo el cardanso! ¡Buen solo el cardanso! ¡Buen solo el cardanso! Hay esto, hay que trabajar mucho. Cubo Cardán resistió, gracias a Dios, así que estamos bien con eso. Gracias a Inacap, compadre. ¿Qué? ¿Cuáles son las apuestas? Cinco lucas que cae en el piquero. Cinco lucas que cae en el piquero. No sabemos por qué estos curicanos no tenían mucha fe en este compañero. Pero la verdad es que a pesar del empeño, Jorge y su cuadrimoto no pudieron hacer mucho entre la incidencia del barro. El seguidor de cabro chico arriba de la moto esa. Ya. ¿Está orgulloso lo ves? Sí. Es bonito verlo. ¿Cómo va a salir aquí? Aquí va a salir mal, porque no alcanzó a pasar. Porque la diferencia de la otra moto es que esta no es 4x4. O sea, tiene la atracción a ruedas traseras solamente. Esa es la diferencia a la otra moto. Además esta es una 160, es una 450, hay diferencia. La entretención propinada por este pozón debía quedar atrás. Ya que era hora de seguir recorriendo y admirando los hermosos lugares que la zona costera de la región del Maule tenía reservada para nosotros. Es así como después de avanzar 8 kilómetros, llegamos a las salinas de Boyeruca. La buena convivencia entre los miembros de este club es una de sus principales virtudes. Y esto se debe fundamentalmente al sentido familiar en el que se llevan a cabo sus paseos. Lo que sin duda los hace muy especiales. ¿Te gusta salir con tu papá? Sí. ¿Por qué? ¿Que no pasa bien? Aquí vamos a quedar metidos en el agua hasta el cocote. ¿Usted cree? Sí, porque este chiquito es muy chiquitito. ¡Hombre de poca fe! Voy a ir contigo, Guille. ¿Algún problema o no? No, ninguna, absoluto. Encantado. Encantado. Hay que pasar despacio porque no le tengo protección al distribuidor y se puede mojar. Me puedo quedar al medio. Ya. Si no me daría un poquito más fuerte. Voy en primera con el high. Qué rico. Mira, va solo el Romelio manejando. Va solo. Va solo. Él ya conoce el camino. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ahí no va, Guille. Párate, párate, párate. Guille, párate. Guille, párate. Guille, ahora está el general. Venga, caiga al canal porque ahí no te sacamos más. Parece que se está poniendo complicado. No, va a parar. Estamos haciendo el show. Vamos a un ratito. Y aquí ya está. Ahí está. Sería tú. Sí. Sería tú. Buenas, buenas. Ya, no cuesta algo. Se tiene que quedar otro día con radio. Vista la radio. ¿Te gustó o no? Sí. ¿Pasaste el susto? La cuota de confianza de Guillermo no era la misma que la de Jorge Ya que este amigo nuevamente se encontró con problemas Debido a la escasa potencia con la que afrontó el agua El problema que tiene la Helix es que tiene neumático en grifo El neumático estándar, entonces por eso no tiene buena garra y queda pegado La idea del pato no dio los resultados esperados Así que rápidamente implementamos el plan B para intentar mover a Jorge De a poco la máquina del tío Feña logró ir moviendo la 4x4 de Jorge Y después de varios tirones este compañero ya estaba al otro lado Las salinas de Boyeruca se encuentran ubicadas en el límite costero norte de la región del Maule Se originaron a partir de una serie de lagunas que a principios de siglo se encontraban conectadas con el mar Hoy son parajes de gran riqueza en los que se mantienen las mismas prácticas de extracción de sal o de chai en lengua mapuche La tarde estaba comenzando a llegar a su fin Y con ella también terminaban 3 días de ruta junto a los aventureros 4x4 de Curicó 3 días notables En donde el compartir buenos momentos fue lo más importante para todos 3 días que esperamos algún día puedan volver a repetirse Se cumplió el objetivo que era lo que queríamos Preparar el cantén, el cantar chica Quizá un poco de lluvia para haber hecho el camino del agua dulce con más emoción Pero el resto sale todo súper bien Súper bien, nada, no cambia nada Felice Agotado sí, pero un cansancio enriquecedor Que deja satisfecho con todo lo que hemos hecho Cómo nos ha resultado el trayecto, hemos tenido algunos percances mecánicos Y algunos también volcamientos y cosas Pero yo creo que son gajes de estos fichos de repente Porque simplemente se le pasa la pata a uno y se pasa la revolución Pocos Pocos Muy poco Por ello ha sido más Muy entretenido, el barro es muy divertido Espero que más que nada a ustedes les haya gustado Les pareció interesante la zona Y bueno, esto es nuestra gente Que nos quieran como somos Y que vengan aquí a estos barritos entretenidos de esta región Hermosa Hermosa Y ojalá nos sigan visitando la gente de aventura Yo creo que no nos van a alejar Ustedes son un 7 El equipo ese es muy bueno, muy sencillo Nosotros no esperábamos que fueran así Realmente se pasaron Gracias a ustedes por todo A ustedes Bueno, yo les voy a hacer entrega del banderín del programa Al tío Feña En agradecimiento a todos ustedes muchachos Por el cariño y la atención que nos dieron en estos días Y vamos a estar esperando que ojalá nos inviten el próximo año Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana Un poco más al sur En la ciudad de Talca Como siempre en Aventura 4x4 Recorriendo América a todo terreno ¡Vamos! 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 ¡Aventurelos de Cúrico! ¡Vamos! 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 pareció, gran dupla, Roberto con Alejandra, increíble, ya teníamos presencia de las chiquillas en el programa, hoy día es Rafita la que sigue con la ruta, dando la cara por la mujer chilena que se la juega, que está al lado de su hombre en estos momentos tan difíciles. Amigos, los invito a recrear, a compartir y a revisar nuevos capítulos, antiguos capítulos de nuestras redes sociales, Aventura 4x4 Oficial para Instagram, Facebook y Youtube. Nos vemos. Nuestro neumático Falcon todoterreno WildPick AT3W está diseñado con uno de los surcos más profundos del mercado en su banda de rodamiento, reduciendo el desgaste y mejorando su desempeño. Para una mayor durabilidad y tracción, busca el WildPick AT3W de Falcon. Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Mar, vine acá porque me contaron que hay muchas sorpresas aquí en CFMoto. Bueno, los convivo a ustedes también, que vengan para acá a conocer la cama deportiva de CF. Cuéntame, ¿qué tal los precios? La NK 150, que es la más pequeñita, parte en 1.490. Bueno amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CFMoto acá en Bitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile. Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl CFMoto, PowerSport, ATV, UTV, Chevrolet, All New, Colorado, Neumóticos Falcon, desafía cualquier terreno. CFMoto, nueva gama de motocicletas. Presentó Aventura 4x4, online.